No puede ser, aquí hay algo, aquí hay algo No No, diablo, yo no me van a creer Oh my god Mis diolillos, espero que estén súper bien Bienvenidos una vez más a otra noche de terror Oigan, a ustedes les encantó tanto, tanto el cosplay de Coraline Que de verdad no pude evitar ponérmelo de nuevo Y más para este video tan importante y tan pedido por ustedes Que es abriendo una muñeca Coraline En serio, me lo han pedido demasiado Tenemos una serie de videos de este personaje Y hace un par de días entré a la página donde venden artículos y muñecas aterradoras ¿Y qué creen? ¡La compré! ¡Compré a Coraline! Esta es la caja y de verdad que yo no puedo esperar más para revisar todo lo que tiene adentro Los que han visto esta película saben que tiene un toque animado y misterioso Que te hace querer verla una y otra vez Tiene una vibra súper interesante que es difícil de explicar Es un balance perfecto entre lo tierno y lo terrorífico Pero antes de seguir, si eres nuevo por aquí, suscríbete para que no te pierdas ninguno de los tres videos que subimos a la semana Todos los lunes, miércoles y viernes Y en el especial de Halloween también los domingos Además que subo shorts todos los días Y por aquí también te voy a dejar todas mis redes sociales para que vayas corriendo a seguirme Y si quieres convertirte en un diablillo de corazón Solo tienes que darle click al botoncito de unirse Y quiero aprovechar para mandarle un súper saludo a uno de los miembros más más activos de este canal Y es a Yolanda García, hermosa Te mando un besote, gracias por el amor, por el cariño y por el apoyo Te amo muchísimo Ahora sí, comencemos Aquí tenemos nuestra cajita Y la verdad es que me parece bastante raro que sea tan liviana O sea, tiene un tamaño estándar pero no pesa casi nada Y lo primero que me llamó la atención cuando la vi es que en uno de los laterales Tiene dibujada como el árbol que sale en una de las portadas de la película de Coraline No sé si se ve bien en la cámara porque está dibujada con una especie de negro brillante Pero es la rama que tiene la forma de la mano de la otra madre Que es súper terrorífico y la verdad es que me encantó demasiado este diseño Y bueno, la caja está toda dark, pintada de colores así todos oscuros Y llegó el momento, vamos a abrirla ¡Ajá! ¡No lo puedo creer! ¡Qué emoción! ¡Es la muñeca original de la película! ¡Cosa que espían a Coraline! ¡No lo puedo creer! ¡Dios mío! No, no, esto es demasiado Ya se los voy a mostrar mejor Pero es que esta experiencia está siendo increíble No saben, apenas destapé la caja salió un olor a tierra húmeda como a bosque Así como si estuviera dentro de la película No sé, no sé qué es esto que tiene la caja Supongo que de aquí viene el olor Sí, esto huele demasiado a tierra No sé, parece ser como una especie de musgo ¿Saben eso que ponemos cuando armamos los peceres de Navidad? Bueno, esto parece... ¡Ay! Ya llené mi cuarto de esto ¡Uy! Huele demasiado a tierra Bueno, para empezar Aparte de la muñeca Trae otras cosas Así que vamos a ir mirando primero El resto del contenido A ver Esto que está aquí ¿Qué es? Miren Trae como una especie de copa ¿Esto es una copa? Ya Vamos a sacar estas cosas Es demasiado bella Aunque sea un poco terrorífica Creo que realmente sí la usaré para beber algo O sea, miren ese diseño ¡Oh! ¡Me encanta! Es más, como estamos en la época de Halloween Podría preparar un trago exótico Y mostrárselos en mi Instagram Está espectacular A ver, ¿y qué fue lo que trajo adentro? Que son como unas peloticas Que son estas cositas No entiendo ¡Oh, ya! Creo que sé qué son En la película de Coraline Existen tres niños Que fueron secuestrados Por la otra madre Ella les quitó sus ojos Y consumió sus almas Cada alma la convirtió en una esfera Así que cada una de estas esferas Representa el alma de uno de los niños ¡Wow! Esto se comenzó a poner bastante aterrador Y es que no sé si sabían Pero la verdadera razón Por la que la otra madre le quita los ojos a los niños Es porque los ojos son la ventana del alma Y Coraline encontró los fantasmas de los niños A través del espejo En el que la encerró la otra madre ¡Wow! Esto es increíble Siento que estoy reviviendo la película A todo lo que da Creo que el físico de cada uno Describe la personalidad del niño O lo que le gusta No estoy segura Viene por lo menos esta pelotica Es totalmente roja Y tiene una estrellita amarilla Aquí adelante Esta otra es toda negra Como con unas rayas blancas Y unos números Y esta otra es blanca Con una especie de metal incrustado Y creo que hace el símbolo Como del chupón de un bebé No sé Algo así Por aquí les voy a dejar la imagen De la película Ajá Vamos a buscar A ver si aquí adentro Hay algo más Uy Creo que es puro musgo La verdad es que no se siente Para nada desagradable Son como Hojitas secas Mezcladas con tierra Pero sí Suelta un olor Súper, súper fuerte ¡Ay! No puede ser Aquí hay algo Aquí hay algo No No, diablo Y yo no me van a creer Oh my God Miren esto Es la llave De la puerta de Coraline O sea, quiero que observen Los detalles Miren La llave es exactamente Idéntica A la de la película Oh No puedo creer Que la tenga en mis manos Qué hermosa es Y es pesadita O sea, de verdad Es una llave totalmente realista Es de metal Ahora ¿Qué puerta Podríamos abrir Con esta llave? No sé No tengo idea Cuando vea una cerradura Igual Seguro que la usaré Mientras tanto La voy a conservar Ay Me la quería poner de collar Pero Ah, miren Esto se abre Ahora sí Ay, qué bella se ve Me encanta Era justo lo que le faltaba A mi costume Y ahora que definitivamente No hay más nada Vamos a proceder A abrir La muñeca Quiero que vean La caja Muy bien Porque se ve Muy, muy bella Y realmente Creo que es 100% original Porque tiene unos detalles Bastante hermosos O sea, miren De este lado Está la cora line real Y por el otro lado También podemos ver De nuevo El brazo De la otra madre Que es como El árbol Y un botón Y aquí atrás El diseño De la muñeca original De hecho Aquí tiene un texto Que dice Esta es una réplica Exquicitamente detallada De Coraline Es la muñeca Tal como se ve En la película Desde el pelo de hilo Y los ojos de botón Hasta el impermeable Extraíble Ay, Dios mío Vamos a abrirla Vamos a comprobar Si esto es así Tal cual Dice la descripción Bueno, por aquí es Ajá Una caja común Y corriente Por aquí vemos Que está El seguro Transparente De plástico Se lo sacamos Ajá Vamos a sacar Aquí No, a ver No Aquí no trae Absolutamente más nada Wow Así se ve tal cual La muñeca Apenas la abrimos Y tiene un seguro Que hay que quitar Ajá Y la sacamos ¡Ay! Aquí hay un papel ¿What? No entiendo Estaba justo debajo De la muñeca ¿What? Miren lo que dice Coraline existe ¿Saben qué me impresiona? Es como la misma tipografía Que utilizan en la película Como la firma de ellos Wow Qué loco No sé si así viene la muñeca real Pero en la cara Se ve un poco sucia Unos detalles Como en los cachetes En las mejillas Medio sucias Pero miren Los ojos Se ve muy muy lindo Y de verdad El pelo El pelo es de hilos Y la cabeza De hecho Yo me la imaginaba Como cosida Como bordada Pero no Nada que ver Es súper dura Mira Escuchen Es como De un material Duro Yo diría que De madera O cerámica No sé Pero es bastante duro No creo que sea plástico ¡Ay! Miren Y sus brazos son movibles Los puedes ajustar Yo juraba que era como ¡Ay! ¿Qué se cayó? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya lo vi! Diablillos No van a creer Lo que tengo en las manos Si esto es Lo que creo que es ¡Miren! Es el ganchito Que trae puesto Coral en el pelo La libelula De hecho El custom Lo trajo Pero este Parece más real Como el verdadero Este parece más De plástico ¡Qué bello es! ¡Dios mío! ¡Miren! ¡Ay no! Me encanta Lo voy a usar demasiado A ver si me lo puedo colocar Del otro lado Bueno, ahora soy doblemente Coral Como decía en la caja Vamos a intentar quitarle El impermeable Que es exactamente Igual al que tengo puesto A ver ¡Qué cool! Me gusta que el material Es literal Un impermeable No sé si pueden escucharlo Pero es así Un plastiquito Lo que la parte de abajo Está como manchada O usada O no sé Si ese efecto Lo hacen totalmente A propósito Y a pesar de que La cabeza es bastante dura El cuerpo es acolchadito Aunque Se siente algo Aquí adentro ¡Wow! Lo que puedo notar Es que los brazos Son demasiado largos Y por cierto Esta ropa Nunca se la vi a Coraline Creo Si mal no recuerdo Nunca le vi a esta ropa Y mucho menos Esta falda Así como rasgada Vieja No sé Pero sí en la muñeca La muñeca de trapo Si era exactamente así Si la revisamos Así por dentro Aquí arriba De la faldita No le veo nada Por la parte Ajá Aquí atrás Le siento algo ¡No! Diablillos Esto fue La pieza Que Coraline Usó Para encontrar El alma De los tres fantasmas El alma De los tres niños Esta es una piedra víbora Es un objeto mágico Que te permite Ver y encontrar Objetos Y criaturas mágicas ¡Oh! Ojalá que puedan apreciar Lo hermoso Que se ve En la vida real O sea En la película Es lindo Pero así Es un cristal Demasiado bello Según esto También sirve Como una especie De amuleto protector Contra la magia negra Y supuestamente Esto funciona Cuando miras A través del huequito De la piedra Ahora Mi pregunta es ¿Esto realmente funcionará? ¿O solo será Un mito Creado para la película? Si llegamos A los 20 mil likes En este video Voy a utilizarla En el cementerio Creo que lo único Que no trajo Y me hubiese encantado Es los botones negros Creo que hubiese sido Súper Súper Aterrador Pero De verdad Que me encantó Mi muñeca Definitivamente La voy a poner De fondo En mi setop Ahora sí Con esta llave Y este amuleto Soy toda una Coraline Yolillos Espero que les haya Encantado este video Lo hice con muchísimo amor Y déjame allá Abajito en los comentarios Que otra muñeca Te gustaría que abriera En este canal Y nos vemos En una próxima ocasión Los amo muchísimo Bye Bye Chau Gracias por ver el video.